Mira los pampos y la leche de la niña. Venga, ponía pa. Bueno, tú vienes a caer a la muchacha. ¿Vas a seguir con lo mismo? ¿Vas a seguir con lo mismo? Yo te lo dije a ti bien claro. Si tú y yo terminábamos, tú no me ibas a caer a la muchacha. No la venías a ver tampoco. Yo no sé qué todo sea. Que tú tenías que mandármelo, esto era. Sí, Homely, pero que los problemas tuyos y míos no tienen que ver con nuestra hija. Claro que tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver? Porque sí. Usted mismo, tú y yo terminábamos. Usted no tiene que ver a la niña. ¿Ya? Así que. Pero que por... Diablo, por lo que te manda esta complicación. A ver, los problemas de... Los problemas de nosotros no tienen que ver con nuestra hija. ¿Qué o qué pasa? Que yo le dije a aquel que él no venía, no venga a ver la niña aquí. No le dije a su papá. ¿Y si yo quiero que no la venga a ver? ¿Él tiene derecho? Él no la va a ver. Yo dije que no la va a ver, que no la va a ver. Ojo el campo, él tiene derecho porque es su padre. Mira, José. Yo sé que la hija mía es muy complicada. Demasiado. Pero... Cuando ella salga, ella va a salir ahora. Yo te voy a llamar para que venga a ver la niña, que ella me la va a dejar. Muchas gracias, se lo agradezco. Porque en verdad yo no sé por qué ella es así. Porque ella quiere que estemos juntos, pero no podemos. Hemos tenido demasiados problemas. Ya los problemas de nosotros no tienen solución. En un problema de eso, ella termina más, yo termino más. Entonces, ¿es mejor dejarlo así? Sí, es mejor que se salen, porque si no se comprenden, hay que separarse. Pero ahorita ella va a salir. Muchas gracias, yo solo agradezco. Yo vengo ahorita. Mami, dime. Tenga, agarra metas para yo ir allí. Y si, hazme el favor, si a qué viene, no me lo dejen estar allí a la puerta. No, 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 no. Mami, dime, para que él no va a bailar muchacho. Como que él no puede bailar a la niña, pero tú también así, porque si ella está manteniendo y tiene derecho a bailarla. Vamos, vamos. Manito, ¿qué te pasa? Estoy quietado y decepcionado, porque aquella no me quiere ni dejar ir a bailar a la niña ahora. ¿Que no te quiere dejar ir a bailar a la niña? No. Pero eso está mal por ella, porque los problemas de tú y ella no tienen que ver con la niña Yo se lo dije y ella lo que me salta es que ya que ya terminamos yo no tengo que ver la niña ni que ella me necesita No, manito, eso es injusto, pero no, tranquilo que yo hay una fiscalía ahí No, está bien, porque la mamá me dijo que cuando ella no te me vaya a ver para que yo la vea Pero tú tampoco te tienes que dejar coger los huesos de ella, porque tú también la estás manteniendo y tú eres su papá Ella quiere que yo esté con ellos obligados, será, ¿eh? Yo creo que tiene que ver la niña con los huesos Yo te dije que cualquier cosa ahí está la fiscalía y vamos para la fiscalía de una vez Oye, te déjame ir ahí colmado, vengo ahora Dígame, señora Sandra Mira, José, tú puedes venir ya ahora, que la hija mía ya salió Ah, pues está bien, yo voy para allá Sí, ella salió con una amiga, ven ahora para que te estén un ratico con ella Ya tú sabes que ya no te es allá aquí Está bien Él no debió hacerlo así Él no debió, porque es que si él no hubiese ido, no hubiese pasado lo que pasó Yo también lo vi eso, man, pero él parece que no ¿Qué o qué? Saludos, mujeres y ustedes Estamos bien Mira lo que te tengo Ay, lo que me gusta Mira el vaso ahí Y dime, ¿cómo está todo? Todo bien, ahora está mucho mejor y con esta fría No, no hay Navidad aquí, ¿por dónde vamos? Bueno, tú dígame, amor Ah, pero lo que vamos a hacer, nos mueve después de cerveza aquí y después rodamos por ahí Ya Burrito o algo así, ¿verdad? Sí, porque hace mucho calor Sí Permiso Eso es lo que te gusta a ti ¿Y a ti qué te interesa esa guaya? Eso es lo que a ti te gusta, pero dejad ver a la niña, al hermano mío Eso sí, ahí lo prohíben todo a él Pero no te apuren No te apuren Ay, Dios Óyeme lo que te voy a decir Que sea la última y la primera vez que tú dices que por el problema de tú y José No quiere dejar ver a la niña Nada más te lo digo así Déjame informarte una cosa No la vas a ver atento a mí Yo soy su mamá y le prohibí ver a la niña Ya, y no la vas a ver Eso es un problema de José y yo No son míos los problemas, pero tú sabes que eso está muy mal hecho De que tú, tú ves como José se mata trabajando Para ver a la niña bien Y para darle su pampe y su leche y todo lo que tú digas que ella necesita Para tú venir con esa ratrería Oye, una de las ticas de esas de 400 pesitos de la chiquitita Claro Que no le dura ni dos días Claro que tú vas a decir que Una fundita de pampe que no le dura ni un día le dure Porque son como tres o cinco pampe que viene Obvio que no le va a durar la caja de pampe Si él te dais dinero y mira lo que tú haces Te lo vas a beber Para que ellos te chapean Míralo Dos buen mozitos chapeándola No, pero yo te digo A ti José tiene que ver esto Ay, no Ve, búscalo para acá para ver Ratrera ¿Qué es esta tipa? Es que yo no le dejo ver la niña y papá Y ella y maná de No se la voy a dejar ir a ver, atentuamos Es lo que ella dijo Señora Sandra Dime usted Venga, buen día Yo no sé por qué subí así conmigo Porque yo ni tan mal le he tratado Ah, pero tú sabes cómo es ella Y tú puedes venir a verla cuando yo no estoy aquí Jesús, hijo mío Venga, cosita de papá Venga, cosita de papá Ahí te la dejo, gózala Vamos a sentarnos un ratito aquí Vamos a sentarnos un ratito Vamos a sentarnos un ratito Dime, ¿qué hicimos? No, vamos nomás a tu quieras Vamos para una cabaña con un jacuzzi Pues vámonos Pero primero vamos a mi casa Que osito está peligroso ¿Para dónde? A mi casa primero A mi casa primero A mi casa primero Porque esa cabaña me ha gustado mucho Yo no sé que hay mucha gente A la playa y a la constante Pues vámonos entonces No hay problema Pues vámonos No hay problema Entonces, lo que yo te digo, tú no me pones atención, lo que yo te digo a ti. ¿Qué tú haces aquí? Con la hija mía. ¿Y qué yo te dije a ti? Pero que tú no puedes prohibirme eso, porque yo también tengo parte fundamental en esta niña. Pero que yo no te quiero en mi casa, viejo. Venga la muchacha. Pero oye, oye, déjame yo... Permiso, permiso, permiso. Ya, pero qué problema contigo. ¿Y qué fue tan grande lo que yo te hice? Pues yo ni tan mal te trataba. Que me botaste, terminaste conmigo. Y yo le dije a usted, que si usted y yo no estamos juntos, no va a ver a la niña. Ah, pero que es obligado estar contigo. Claro que sí. ¿Es obligado? Sí. Una vez hay cuenca, eh. Pero aún acá yo te veo como muy tímido a ti. Es que tú estás viendo como muy joven a ti. ¿Joven? Sí. ¿Joven en Cheputaca? Mami. Pero la verdad es que tú eres una vendepatria. Es que eso, porque yo no sé qué es. Tú no sabes lo que es. Una traicionera, porque yo te dije a ti que no le enseñara a la niña a José. Y viene tú. Una traición, porque si es el padre de la niña, él tiene que verla. Pero es que yo te dije a ti que no quiero que él la vea. Bueno, pero tú saliste, entonces como él vino, yo se la enseñé. Porque hija de él, tiene que verla. Me acuerdo de que me mudara aquí, porque no quiero que la vea. Entonces, si me voy por ahí, y una vez tú vienes, él fue ahí y se la enseñé. Me acuerdo de que me mudara aquí. Esa es tu decisión, no sé de eso. Venga, entonces ¿cuántos años que tú tienes? 15, mi amor. 15. Ay, cuidado, que eso es un problemón. ¿Qué problema? Mira, yo me acaso a cuatro, a ver si tengo dos muchachos. ¿Qué problema va a haber? Ah, bueno, esto es así, entonces. Oigan, tú lo que tienes que resolver ahora es ya, no te iré hablando tanto. Si no hay problema, yo vengo. Pero yo te estoy diciendo que no hay problema, ¿por qué no me acaso cuatro veces? Mami, voy a salir, deje a la niña durmiendo y hazme el favor. Si aquel tipo viene otra vez, hazme el favor de no sacarme a la niña para afuera. Yo quiero que tú me bajes a esa altura que tú tienes de prepotente. Si estás por tu marchiada, marchiada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?